Aplausos 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 ¡Gol! ¡Mate Vino Tu! ¡Mate Vino! ¡Dia la Pat! ¡Dia la Pat! ¡Dia la Pat! Esa es la descalificación. No, eso no vale, tío. Qué vergüenza, ¿no? Yo no puedo ya, hombre. ¿Qué me puedo dar o qué? Yo, eso no puede ser, tío. No, no lo puedo dar, tío. Pero, ¿a qué? Segundo dice que si le da la parte baja que le quitan puta. Pero yo, ¿para qué? ¿A qué no puede ser, tío? ¿A qué mantras veces ya? El insulto no debería hacer lo tío así, vamos. ¡Vamos! 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 Un aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!